En el video del día de hoy veremos gadgets geniales para tu smartphone. Instax Share SP1 es la impresora de Fujifilm que se conecta con los teléfonos móviles e imprime fotos. La forma de utilizarla es muy sencilla. Solo es necesario realizar una fotografía con el smartphone, mandarla mediante la aplicación al gadget en cuestión e imprimir las instantáneas recuerdan a las tomadas con una cámara Polaroid. Magic Cube El teclado virtual es un teclado que se proyecta sobre cualquier superficie plana y no reflectante a través de una luz láser. Esto permite generar un típico teclado compacto con un tamaño ligeramente superior al ancho de un folio A4. Está diseñado para funcionar con todo tipo de dispositivos a través de una conexión Bluetooth 3.0, smartphone, tablets y ordenadores. Anchor Es un cable USB super durable, dejando de lado que es magnético y que es mucho más robusto que cualquier otro USB. Como tiene una punta magnética se puede intercambiar por cualquier otra, es decir que con el mismo podemos cargar un S10 Plus o un iPhone, a pesar de que las conexiones sean distintas. Gracias por ver el video.